¡Estoy tan feliz de que te unas al club! ¡Wow! ¡Nunca dije que me iba! ¡Oh wow, Sayori! ¿Quién es tu amiga? ¡Nuestro flamante nuevo miembro! ¿Asumiendo que tome una decisión? ¿Esta es Mónica? ¿Yuri? ¿Inatsuki? ¿Y ya me conoces a mí? Eres bienvenido ¿Te gustan los libros? Deja la vergüenza atrás Vamos a ayudarte Tómate en un cupcake ¿Por qué trajiste a un chico? A escribir poemas Que no te dé pena Pronto será el festival Puedes hacer pasteles O hacer carteles Parece que a casa soliré Quizá amistad Quizá algo más A la tonta vecina nunca va a amar Nunca seré su chica ideal Hey Sayori no te ves muy bien Un día difícil hoy es Diría que te ves muy sola Desearía hacerla reír Y que como antes Todo vuelva a ir Estargo deprimida Ya es así Así que no me gustaría Que se cuelgue de ti Solo Mónica 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 ¿Sabes? Estoy muy feliz de que tú ¿Qué acaba de pasar contigo? ¿Quién? Creo que no conozco a nadie Llamado así El manga es lo que amo No quiero ni un reclamo La escritura es otro nivel Quizá pueda prestarte Este va a entusiasmarte ¿Qué estabas tratando de ver? Veamos una novela Han visto así Mejor hablemos de mí He estudiado piano Y canto soprano Y no puedo no pensar en ti No puedo evitar Tana pluma de estar Como este amor no deja de avanzar Se siente tan filoso Va a explotar Hey Hay algo que debes saber Nunca vi a Yuri tan Sala bien Y algo sudorosa Y rápido está bien De tu hermoso rostro me enamoré Perdón si corto algo muy importante Pero este sentimiento No lo permitiré Solo Mónica 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 ¿Lo adivinas? Lo sabes ya Natsuki también Ahora voy a borrar No es necesario Poemas o tes Solo que tú a mí me ames Hey Nadie se va a interponer Así que quiero que me mires Y digas que me amas Y digas que me amas Juntos en la eternidad Es lo que ganes Solo Mónica Así siento el trauma que te pude causar Pero eso ya no importa Porque conmigo estás Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Este nuevo miembro Asumiendo que tomó una decisión Pues creo que esta vez lo hice ¿Por qué no te nos unes? Estaba a punto de mostrar a Natsuki Mi novela favorita de la novela Hey Es como si me gustara Entonces ¿Tienes algo que hacer luego de esto? Supongo que caminar a casa Acompañando a mi amiga Sayori Solo 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 Sayori Gracias por ver el video.